¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a habilitar el método de alta de usuarios llamado basado en correo electrónico. Si tu plataforma aparece de esta manera en el momento en el que tú quieres ingresar y buscas por todos lados la opción que te permita a ti registrarte a ti mismo y no aparece, entonces tienes que realizar lo que te voy a comentar en este video. Tienes que acceder primero a tu plataforma con los datos de administrador del sitio después al bloque administración del sitio y posteriormente al menú plugin y dentro de autenticación, gestionar autenticación. Te va a aparecer una tabla en el que del lado izquierdo van a aparecer todos los métodos de matriculación que tú puedes utilizar en la siguiente columna los usuarios que han sido dados de alta en tu plataforma empleando ese método. El ajuste que nos interesa es este que ves acá registrarse a sí mismo está deshabilitado para que aparezca ese método y cada usuario pueda darse de alta de manera personal tenemos que seleccionar autoregistro basado en email y guardar cambios ahora cuando yo me salga de mi plataforma e ingrese nuevamente vamos a darnos cuenta de que nos aparece ahora este método registrarse como usuario para acceso completo a este sitio usted necesita primeramente crear una cuenta ahora puedo darle clic a este botón y me va a aparecer un formulario que yo tengo que rellenar para poderme dar de alta en la plataforma vamos a dejar hasta ahí este video donde la intención era habilitar el método de alta de usuarios llamado basado en correo electrónico nos vemos hasta la próxima